El año 2022 fue un año altamente conflictivo para Santa Cruz. La población asumió tres paros cívicos, entre ellos el más largo de la historia, 36 días por un censo de población y vivienda oportuno y transparente. Hoy el censo corre peligro. No se ha alcanzado la cantidad de censistas voluntarios necesarios para llevar adelante el proceso censal. Por ello, te exhortamos a inscribirte como censista voluntario. Te exhortamos a terminar la lucha que empezamos. Podés inscribirte en las oficinas del INE o a través de su página web. Pongámonos la camiseta. Terminemos lo que pensamos. Vamos por el censo.